Pero volvemos a la rutina, volvemos a la mesa, a ti no te cunde comer, a los demás demasiado, volvemos a las acelgas, a la pechuga, a la plancha, al rollo... Bueno, vamos a darles hoy ideas para salir de ese sota caballo y rey tan triste. Si este es tu caso, ¿has empezado el verano con bikini y has acabado con bañador? En efecto. Porque lo tienes así de claro, ¿el verano da más hambre o no? No, yo tengo hambre siempre. ¿El verano es para engordar? Eh, también. El resultado es este. ¿Cuánto hemos engordado este verano? Puf, no sé, no lo quiero saber, eh, pero... La media, he echado un cálculo rápido. 15 kilos, estábamos finísimos antes. Exagera. Vamos a desapuntarnos del gimnasio porque vemos que no funciona. Porque ya pa' qué, ¿no? Un kilo, dos kilos. ¿Te has pesado ya? Sí. Sí, pero me mantengo más o menos. ¿Te mantienes? Sí, sí, hago deporte. O croquetas de roquefort. Sí, bueno, a ver, hoy porque tenemos una cena y uno, pero si no, no cocino casi nunca. Y claro, ahora toca lo que toca. Un poco de ejercicio y, bueno, comida un poquito más sana, por lo menos las cenas. Reduciéndote, digo, la cantidad de helados cenando tortillas. Voy a hacer ejercicio y mantenerme activa, tratar de comer bien. Pero, ¿es posible volver a nuestro peso ideal sin pasar hambre? Lo que no puedo hacer es saltarme comidas o desayunar un café o tomarme una fruta y ya está. Tengo que hacer estos bloques de comida de una proteína saludable, una grasa saludable y un hidrato de carbono saludable. Fruta, yogur 0% y mi nuez, ese bloque en media mañana y en merienda. Con esto el hambre se reduce una barbaridad. Para ponerlo en práctica, ahí va una ayuda. Os voy a ayudar a poneros a punto. Tengo aquí la cesta de la dieta. ¿Qué te llevarías para tus amigos que están a dieta? Porque ya veo que tú con las croquetas roquefort no. Pero tu amigo que está a dieta o tu amiga que está a dieta, ¿qué le llevarías? Es una cosa, ¿no? Si está a dieta. Jamón cocido y sushi. Es proteína, que lleva algo de pescadito, está bien. Y el arroz también. Las barritas de cereal. Yo le doy al hummus. Qué edad al hummus. Es casero, que esto llevara mucha mierda. Y no va por mal camino, porque hay alimentos que parecen sanos, pero en realidad... Muy bien, pues claro, esta era cesta engañosa, porque es que nos creemos que estas cosas... Pescado, va, no engorda. Hummus, pues si no es casero, lleva más sal. Y el jamón york. Esto es fiambre total. Porque estas barritas son un timo. El sushi, por ejemplo, ¿por qué no? Creo que tiene mucho arroz, lo hacen con azúcar, salsas luego le pones. No me parece saludable. Así que ya saben, ojo con la cesta de la compra, que parece milagrosa. Gracias, mis hermanos. Gracias.